Oh gran Caifás, todos esperan ya, los fariseos se han preparado ya, todos sabéis, porque estamos aquí, hay un problema, que hemos de decidir. Ve como el populacho está entregado a era, dos rucos con leprosos y el pueblo está a sus pies, peligro es. Peligro es, este hombre a nuestro pueblo quiere revolucionar, Jesús es un peligro que debemos abortar, peligro es. Peligro es. Oye Caifás, a punto están de entrar. Vamos Caifás, la guardia hasta llamar, esperar, entonces resolvamos este grave problema. ¿Entonces qué hacemos con el nazareno? El gran milagrero, un ídolo es. Ni armas, ni luchas, ni guarda, ni eslogan, parece muy listo, eso ya se ve. No hay que dejarle que hable o que rece, porque no sabremos callar a sus fans. ¿Cómo detenerle si su fama crece? Si no descuidamos, le coronarán. Ver, toma los presagios que dos los romanos nos castigarán. Una gran conmoción, también nuestra propia eliminación será nuestra propia eliminación. Será, será nuestra declusión, y por su culpa la eliminación. Será, será la revolución nuestra eliminación. ¿Cómo cortaremos la jesumanía? ¿Cómo detendremos a tan nuevo rey? Este hombre se hace profeta en un día, y como el bautista, y pondrá su ley. Basta, no comprendéis, tenemos su cargo, los defocará. Debemos destruirles, igual que bautista, Jesús morirá. Por el bien de mi pueblo, Jesús morirá. Jesús, Jesús, Jesús morirá. Igual que el bautista, Jesús morirá. Jesús, Jesús, Jesús morirá, morirá, morirá.